No te tires en la cama, quiero viajarles, se va a atrasar Mamita, por favor no me das un tema Me quieren agitar, me necesitan agitar Yo soy como una roca, palabras con mi boca Ya no hay lugar, el tiempo va a estallar No quiero estar tranquilo No me quedo sin pasión, ni nada es corazón Yo como un lamento, lamento boliviano Un día empezó, no va a terminar Ya nadie hace años Yo ya estoy aquí, borracho y lobo Y mi corazón y de otra, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te tires en la cama, que los viajantes se van a atrasar No te tires en la cama, que los viajantes se van a atrasar ¡La vida!